Hay una propuesta, la propuesta del sector empresarial, viendo la situación de la caja del seguro social, de dividir a la institución médica. Un regente que se encargue de administrar las pensiones y las jubilaciones y otro que se encargue de las prestaciones médicas. Pero la pregunta del millón de dólares, ¿se podrá con la misma norma actual de la caja? ¿Se podrá con las mismas problemáticas de desabastecimiento de medicamentos y demás? Vamos a hablar con la profesora Maribel Gordón. ¿Cómo está, profesora? Gracias por venir. Gracias por venir. Economista, vicepresidenta también del Frente Amplio, en calidad de esa gama de sectores que siguen opinando y que siguen viendo el tema con mucha preocupación, profesora. Hay una propuesta en mesa, bueno, no en mesa todavía, pero una propuesta que hemos visto nosotros, que en primera instancia es esta que hoy hace alusión, que es la del sector empresarial. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que se parte de un diagnóstico mediatizado. Y en ese diagnóstico mediatizado se hace énfasis en que el problema es un problema de gestión administrativa, que el problema es un problema financiero exclusivamente. El problema de la caja del seguro social es un problema estructural de la lógica y de la forma en que entendemos las prestaciones que brinda la institución y que olvidamos el objetivo principal de la institución. Y el objetivo principal de la institución está enmarcado en la necesidad de garantizar a la población panameña seguridad social. Sin olvidar que uno de los principales elementos que genera una mejor distribución de la riqueza en nuestros países, en una sociedad, es la seguridad social. Elemento que hoy se quiere negar. A ver, estamos en una ley orgánica que según los propios entendidos que se han sentado aquí, profesor, dice, una ley tan sencilla como que yo no puedo votar a nadie de la caja. Un mal trabajador no lo puedo votar. Una ley en donde la compra de medicamentos, me acuerdo cuando se estaba dando el debate de la reforma a la ley 22 de contrataciones públicas, se trató de meter la compra de medicamentos a la caja y eso fue un debacle. Una debacle siguió bajo la potestad ahora de la caja. Pero ahí están los resultados, profesora Mariela. Bueno, yo no creo que la ley diga que no se puede votar a nadie. La ley es muy clara de los mecanismos y procedimientos para gestar el despido de un funcionario, sea del área administrativa o de salud, que cometa alguna infracción. 13 mil trabajadores, el último reporte tengo en la caja. Yo creo que eso es necesario dimensionarlo. Lo segundo es que en el tema de los medicamentos, la caja del seguro social viene confrontando un proceso creciente de negociado. Hay una estructura para delinquir que genera corrupción. Eso no está en la ley. Eso lo han ido fomentando las diversas administraciones y los grupos interesados en una seguridad social como negocio y no como derecho. El famoso secuestro. ¿Tenemos una caja secuestrada? Una caja secuestrada y fíjense, el secuestro no es interno, el secuestro es externo. Son de los grupos que tienen intereses en los negocios y por eso su política desde hace varios años ha estado dirigida a fragmentar la caja. Esa es la solución al problema. Es un problema exclusivamente de gestión o lo que hay son intereses ocultos, como decimos los economistas, porque detrás de toda política económica hay categoría. Y una de las categorías es quién se beneficia, quién decide y quién se beneficia. ¿Quién se beneficia con la fragmentación de la caja? Los grupos que están aspirando a controlar los fondos que maneja la caja del Seguro Social. Pese a la crisis provocada, esta es la institución con mayor presupuesto. Después del canal. Después del canal. Después del canal de Panamá. Es una institución que sustenta un presupuesto. Es la institución más amplia de este país. Pero, a ver, usted es economista. Usted es catedrática en economía. Y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad. Plata es lo que tiene la caja. Así es. Por liquidez tiene. Pero sumemos que en estos momentos no tenemos las corridas de los actuarios para saber hasta dónde estamos con dinero de un fondo que ya se ha transformado en un hueco que le tiran allí para poder reflotar, que es el IBM, de un sistema mixto, que ahora mismo si yo consigo trabajo yo me voy directamente al mixto y quedo desprotegido. El antiguo, que le dicen, el sistema solidario. Por ahí vamos por ese tema que es otro elemento también, profesora. Claro. En el 2005, y aquí hay que recordar lo que sucedió en el 2005, cuando se impone la ley 51, aquí se gestó una política para descalificar el programa solidario. Se cerraron las puertas. Eso es una irracionalidad económica desde el punto de vista de gestión de cualquier institución o empresa. Pero aquí eso se impuso. Es decir, desde el 2008 no entra ningún nuevo cotizante al programa de invalidez, vejez y muerte, al programa de, perdón, al pilar o a lo que le llaman el sistema, subsistema de beneficio definido o solidario. Aquí se habla mucho de las cuentas individuales, pero preguntémonos si los beneficiarios de cuentas individuales tienen su estado financiero. Si se sabe cuántos hay en una cuenta y cuántos en otra. Tampoco se tiene ese informe. ¿Dónde están los recursos? Aquí se habla mucho de que hay que gestar financieramente los fondos de la Caja del Seguro Social. ¿Qué pasó en el 2007 y 2008 con la crisis financiera? Los recursos de la Caja del Seguro Social que estaban puestos en manos de los especuladores, en las llamadas bolsas internacionales que hoy se presentan como panacea. Y que además es un recurso que sale del país y que por ende no gesta crecimiento, desarrollo, dinamismo de la economía doméstica. Nosotros siempre hemos dicho la gestión tiene que partir de gestar actividad productiva que genera empleo, genera cuota y por ende beneficia a la seguridad social. Para la profesora Maribel Gordón, ¿el caso entonces no está en la ley orgánica que crea la Caja? No, el caso está en la ley, pero no por la parte de gestión administrativa. El caso está en la ley 51 cuando por ejemplo nos impusieron las paramétricas, cuando crearon una cuenta de pilares que en todas partes del mundo ha implicado mayor exclusión social en la seguridad. Cuando nos quieren imponer desde ese periodo esta fragmentación de la caja, que lo que busca es que los grupos, llámense de medicamentos, hospitalarios, de laboratorios, de clínicas y tecnologías privadas, se lleven los fondos de enfermedad y maternidad y los administradores de pensiones, las empresas administradores de pensiones, se lleven el de IBM. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado con los asegurados, con la población? El Estado además no cumple. ¿Quién carga la salud de la población panameña? Por constitución el regente es el Estado a través del Ministerio de Salud. A ver, la propuesta, quiero entrar a la propuesta, profesora, dividirlo no es la mejor entonces. Dividirlo nos deja en lo mediático, el problema es de gestión. La gestión es un efecto de las causas que han generado crisis en esta institución y uno de los problemas que nosotros llamamos estructural es el asalto a los fondos. Por ejemplo, los 300 millones. Nadie sabe nada todavía. Nadie sabe nada. Es más, no sabemos si son 300. O es más, se habla de que pudiera ser más. Nadie habla de los 240 millones que debe el sector empresarial que tiene como mora con la caja del Seguro Social. Antes se publicaban a los patronos morosos. Así es. 38 mil patronos morosos que no se hace nada, que nosotros los asegurados les financiamos su capital del trabajo al momento de que te descuentan, no lo entregan a la institución, pero ellos lo utilizan. Eso, y aquí yo quiero hacer una reflexión grande, es el sector que está preocupado por la seguridad social. Porque los vemos proponiendo, pero son los que están asaltando. a la caja del Seguro Social. O sea, no tienen moral. No tienen moral. Es un doble discurso que va dirigido y que esconde efectivamente la necesidad para ellos de que la seguridad sea negocio, sea mercancía y no sea derecho. A ver, aquí hay una realidad, profesora Maribel. Aquí nosotros trabajamos en Panamá para jubilarnos, nos jubilamos, pero seguimos trabajando. Porque no nos alcanza. 42% de los pensionados viven en pobreza. Hoy, ¿cuál es la política del Fondo Monetario Internacional, que es una de las instituciones que está detrás de esta privatización de los fondos de IBM? Usted debe trabajar mucho más de lo que hasta ahora está previsto. Nos están planteando 60 y de ahí a los 70. Pero hablan de expectativas de vida. La expectativa de vida es al momento de nacer que se mantenga requiere de condiciones saludables de vida. Salud, educación, trabajo, salario justo, ambiente adecuado, alimentación, nutrición. Eso se resume en calidad de vida. Calidad de vida no se cumple en este país. Pero además, ¿por qué siguen muchos de los pensionados trabajando? No alcanzan. Usted llega a la quincena y su ingreso es, ¿cuánto es? El 90% de los pensionados en este país. Devenga pensiones de 600 dólares o menos. No se puede vivir con eso. No se puede vivir. Hay una propuesta del doctor Martíjo una vez se retiró que no habló con los medios. Dijo, voy a la asamblea a presentar una propuesta. Me imagino que desde su perspectiva o su vivencia dentro de la institución. Pero es la asamblea, obviamente por ley, pero es la asamblea la facultad para esto. Cuando se ha dicho que la clase política tiene metida la mano también. Es parte de la estructura delincuencial, la llamada clase política que ha estado promoviendo. Aquí ningún gobierno de los partidos tradicionales se salva de su responsabilidad del Estado de provocar crisis en la institución. Han sido las administraciones de gobiernos lo que han permitido precisamente eliminar prestaciones a los asegurados, pero además promover estructuras de negocio. ¿Por qué el famoso caso de los medicamentos? ¿Por qué seguimos atados a seis grandes distribuidoras de medicamentos en este país? Los cuales se ponen de acuerdo en los procesos de licitación. ¿Y por qué no se compran de la otra manera que han estado señalando otros países y los gremios de la salud a través de las Naciones Unidas? Porque eso rompe negocios e intereses de gobernantes y empresarios. Pero hablan de modificar la ley, que eso no se puede que modificar la ley para hacer estas compras vía estas organizaciones ONGs, vía Naciones Unidas, vía... Dice que hay que modificar la ley orgánica de la Caja para hacer esto porque es improcedente. Así lo he dicho aquí, sentado, Arios. Nosotros podemos crear estructuras de corto plazo para subsanar el problema. No es posible que nos sigamos sosteniendo que tenemos que modificar la ley y esperamos entonces que cuánto de la población panameña esté muriendo, esté padeciendo. Nosotros hemos visto a los enfermos con enfermedades crónicas. Sí, aquí estuvieron el viernes. Estuvieron el viernes. Lo que padecen. Aquí no se respetan los derechos humanos y el derecho a la vida. Lo cierto, registro, es que aquí hay una realidad. En estos momentos tenemos una caja con... Algunos dicen que están muertos, otros dicen que agonizan. Por donde usted mire, hay problemas. Hay una caja que agoniza, hay una crisis provocada, pero hay una institución con grandes sumas de dinero... Irónicamente. ...a los que van sectores sociales de este país, los sectores empresariales y los sectores de la llamada clase política están aspirando. Eso no se puede ocultar y eso es parte del problema que no aparece en los diagnósticos. La mora que se tiene con la caja, ese dinero que se le descuenta a los trabajadores y no pasa a la institución, ese dinero que ha sido desfalcado, eso no pasa en los diagnósticos. Nuestra propuesta es la caja, su planteamiento tiene que ser integral. Dos, hay que rescatar el principio de autonomía de la caja del Seguro Social. La solidaridad es la base fundamental de la seguridad social. Aquí tenemos que adecentar, sí, la caja del Seguro Social. Y eso pasa cuando entró el señor Martínez, recuerdo que me llamaron a esta tribuna y decíamos en ese momento el problema no es de la persona que está regentando. El problema es estructural. Aquí pueden cambiar todos los días el director. Si mantenemos la misma correlación y la misma estructura delincuencial, el problema de la seguridad social no se resuelve. Profesora Maribel Gordón, muchísimas gracias. Economista catedrática, también vicepresidenta del Frente Amplio con nosotros. La postura de la profesora de un sector de la sociedad hablándonos sobre un tema relevante que sigue todavía la palestra que es la situación actual de la caja del Seguro Social. Castalia.